Allá está el cuadro en la blanca pared Es el recuerdo más lindo de ella Esa es la foto que siempre guardé Cuando mi madre era una doncella El tiempo vuela dejando las huellas De manos limpias que me acariciaron Y veo en su rostro las noches aquellas Desvelos de madre que nunca faltaron Y así recuerdo los tiempos de niña Que tiempos aquellos que no se borraron Y tú me guiaste por un buen camino Buscando la estrella que hoy tengo en mis manos Pero a tu puerta llegó un buen ladrón Y te ha robado un pedazo de vida Todo está escrito en las leyes de Dios No estoy a tu lado pero soy tu hija Gracias madrecita siempre te llevo en mi corazón Es tan inmensa mi felicidad Saber que tengo una madre tan buena Ella me abraza y se pone a llorar A veces pienso que oculta una pena Todos crecemos al lado de ellas Y al poco tiempo solitas se quedan Igual que el viento que llega y se aleja Así son los hijos que ya siempre esperan Pero a mi madre yo siempre la miro Como lo más bello un pedazo de cielo Y donde quiera la llevo conmigo Y que Dios bendiga lo que yo más quiero Pero a tu puerta llegó un buen ladrón Y te ha robado un pedazo de vida Todo está escrito en las leyes de Dios No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija Gracias.